...condenar el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla desde hace más de seis décadas. Convocados por la Liga de Graduados Palestinos en la Nación Caribeña, los Amigos de la Revolución reafirmaron el acompañamiento al pueblo cubano en la lucha por eliminar la política unilateral estadounidense. La Liga de los Graduados Palestinos de las universidades y institutos cubanos, desde que formamos la Liga, a finales de los años 80, estuvimos bajo un acuerdo principal, es apoyar a Cuba, solidaridad con Cuba y condenar el bloqueo. Demandamos el levantamiento del bloqueo inmediatamente, porque es una política cruel y ataca a la humanidad, y ataca a un pueblo que ha apoyado a las causas justas en el mundo. Yo como palestino me han otorgado una beca. Como yo hay miles de estudiantes palestinos que fueron a Cuba a estudiar. Por lo tanto, nosotros demandamos el levantamiento del bloqueo y destacamos las relaciones históricas entre el pueblo cubano y el pueblo palestino. Cuba para nosotros es el primer amigo y estratégico amigo. El primer amigo y estratégico amigo. Y para mí, yo digo, sin el apoyo de Cuba no hay triunfo en Palestina. Desde el campamento de refugiados de Chatila, en Beirut, el jefe de la misión diplomática cubana patentizó la voluntad de la revolución de hacer frente al dominio imperialista, consciente de la necesidad de trabajar con los amigos en el mundo. Y en esa resistencia nos acompañan nuestros hermanos palestinos, que hoy, en este motivo o acto, alzan su voz para denunciar y exigir el fin del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Al agradecer las muestras de apoyo, el diplomático cubano enfatizó el compromiso de la isla con la paz mundial y condenó los crímenes de guerra sistemáticos de Israel contra los palestinos. Cuba condena la continua ocupación militar de Israel del territorio palestino, las políticas ilegales y las prácticas colonizadoras israelíes en el territorio palestino ocupado, incluidas Jerusalén Oriental y el Golan Sirio. Denuncia las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra sistemáticos que causan un inmenso sufrimiento al pueblo palestino. Durante la jornada se evocaron los lazos de amistad y el legado de los líderes Fidel Castro de Cuba y Yasser Arafat de Palestina. Conmovidos todos por los dibujos y cantos de los niños y niñas del campamento de refugiados de Chatila, dieron un sí por Cuba y Palestina. Desde Beirut, Leslie Alonso y Yoden y Masó, corresponsales de Prensa Latina, especial para Cubavisión Internacional.